Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder Estamos juntos a jugar con Doki ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición Equipo Doki! ¡Doki y los unicornios! ¡Ese unicornio de hielo es precioso, Anabella! ¡Gracias, Doki! ¡Ya casi termino! ¡Y yo ya casi termino de superar el récord de Pogo Universal! ¡Siete horas y trece minutos sin parar! ¡Chico! ¿Qué dijimos de usar el Pogo Saltarín? ¡Que no puedo dentro de la casa! ¡Pero en serio! ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Oh! ¡Ay no! Perdón, Anabella, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Pero creo que mi unicornio no! ¡Lo cual es extraño porque no lo golpeé muy fuerte! ¡No era necesario! ¡Mira! ¡Tenía una burbuja de aire adentro! ¡Hizo que el hielo fuera débil porque en lugar de ser sólido solo tenía aire! ¡Lástima que ya no parece un unicornio real! ¡Anaabella, los unicornios no existen! ¡Claro que sí! ¡El amigo de Otto, Anguta, acaba de mudarse al Ártico para investigar a los unicornios! ¡Sí! ¡Hablé con él la semana pasada y eso me dijo! ¿Qué pasa? ¿No me creen? ¡Pues hay que llamarlo! ¡Otto! ¡Qué bueno que llamaste! ¡Tormenta! ¡Estoy bien, pero no puedo ver unicornios! ¿Qué? ¡Shh! ¿Dijiste unicornios? ¡No se mueven! ¡Atrapados! ¡Código de rastreo! ¡Pueden pedir ayuda! Debimos escucharlo mal. ¿Los unicornios son reales? ¡Ya, Cheiron! ¡Están atrapados! ¡Es cierto! Unicornios o no, algo necesita nuestra ayuda. ¡Eso quiere decir... ¡Hora de esta decisión! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. ¡Algo que queremos saber! ¡Es la página del ártico! ¡Allá estamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos en predicción! ¡Vamos! ¡Nunca pensé que vería un unicornio real! ¡Y mucho menos que rescataría uno! ¡Claro que los encontraremos! ¡Miren! ¡Hasta traje comida para unicornios! ¡Paja, maíz, gomitas! ¡No estoy muy seguro de qué es lo que comen! Bueno, puede que tardemos encontrando criaturas que ni siquiera existen. ¡Así que traje comida para todos! ¡Ah! ¡Mis sardinas! ¡Gracias, Gaby! ¡Me encantan las sardinas! ¡Yo traje ropa para el clima frío! ¡Va a estar helado! ¡Y yo preparé el perloide para recibir las señales de rastreo de Anguta! ¿Qué puedo hacer yo para salvar a los unicornios? ¡Encontrarás cómo ayudarlos cuando lleguemos! ¡Si es que los unicornios existen! ¡Bueno, vamos a averiguarlo! ¡Váganse al equipo de invierno y abróchense los cinturones! ¡Nos acercamos a la isla Batman! ¡Oh! ¡Otro cruzaje perfecto! ¡Sí! ¡Desde aquí tenemos que caminar hasta el origen de la señal! ¿Caminar? ¡Sería un buen momento para tener cohetes propulsores! ¿O un vehículo para la nieve? ¡Sí! ¡Seguro Otto y Mundy pueden hacer uno! ¡A ver qué tenemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Chico! Solo intentaba ayudar. Son muy buenos con esto. Ojalá yo pudiera ayudar a construir cosas. Está bien, Anabella. Eres buena para otras cosas que necesitamos. ¿Como qué? Como... Bueno... ¡Ya estamos listos! ¡Puedo ser la vigía! ¡La señal viene de por allá! Así que... ¡A salvar a los unicornios! ¡Oh! 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 Eso indica que estamos cerca, pero no veo nada. ¿Y tú? ¡No veo nada! ¿Hacia dónde apunta la señal? ¡Ahí! ¡Justo frente a ti! ¿Dónde? ¡Oh! 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 Las sardinas. Perdón otra vez, Vico. Espero no haber asustado a los unicornios. ¡El tabletoide no funciona! ¡Perdimos la señal! ¡Puedo arreglarlo! Y yo puedo escalar a ver si veo a los unicornios desde arriba. Escalar es mi especialidad, pero ayúdanos a recoger las sardinas. Recoger lo que yo arruiné. No he sido de mucha ayuda hasta ahora. ¡Gaby, espera! ¡Mundi arregló el tabletoide! La señal dice que estamos muy cerca. ¿Por qué no vemos nada? ¡Hola! ¡Por aquí, unicornios! ¿Quién quiere comida? Encontré comida para Vico. La guardaré para él. ¿Qué parte del vehículo es esa? ¡Ah! ¿Qué fue eso? No estoy seguro, pero creo que encontramos uno de los unicornios de Anguta. No tenía creme ni cola. ¿Qué hacía debajo del agua? Tenemos que verlo mejor. Yo puedo arreglarlo. Qué bueno que la cámara es a prueba de agua. ¡Buenísimo! ¡Parecen ballenas! ¡Gaby tiene razón! ¡Son normales! ¡Una especie de ballena llamada a veces unicornio del mar! ¡A eso se refería Anguta! ¡No son unicornios caballos! ¡Son unicornios del mar! ¡No son unicornios caballos! ¡Oh! ¡Pero aún necesitan nuestra ayuda, ¿no? ¡Sí! ¡Anguta dijo que están atrapados! ¡Pero ellos no se ven atrapados! ¡No se pueden ir nadando! Puede que no. Las ballenas son mamíferos y respiran aire. Eso significa que tienen que estar en mar abierto. ¡Pero está muy lejos de aquí! ¡Tenemos que romper el hielo! ¡Y yo tengo la solución perfecta con Pogo! ¿Listos? ¡Cico! Si rebotas y rompes el hielo, ¿qué pasa después? ¡Ah! ¿Todos quieren su turno? ¡Te caerás al agua que está helada! ¡Ah! ¡Estoy al exterior y ni así puedo usarlo! ¿Alguna idea? ¿Gaby? ¿Oto? ¿Alguien? ¡Ya sé cómo ayudarlos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a dibujarles el mar abierto? ¡Ya sé qué está haciendo! ¡Ven! ¡Hay que romper el hielo! ¡Pero sin caernos! ¡Y así podremos hacerlo! ¿Segura que funcionará? ¡Ese hielo se ve muy grueso! ¡Pero no es sólido! ¡Tiene burbujas de aire! ¡Como mi escultura del unicornio! ¿Recuerdan? ¡Veo una burbuja de aire desde aquí! Si la burbuja es un punto débil, como la escultura de una vela, podemos atravesarla y hacer un camino para los narvales. Vale la pena intentarlo. Entonces es hora de poner mi plan en acción. ¿Listos? En 3... 2... 1... ¡Ahora! 2... 2... ¡Funcionó! Los fogos sí sirven mejor al exterior. Pero aún hay que hacer un camino para los narvales. ¿Otto? Comenzamos la fase 2. ¡Agárrense bien! 2... ¡Aún no! Los narvales no siguen el camino que hicimos. Creo que les da miedo el avión. ¿Ah? ¡Tenemos que hacer que nos sigan! ¡Hay que llamarlos usando algo! ¡Cantaninas! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ahí va la comida! ¡Funcionó! ¡Anavela! ¡Salvaste a los unicornios! Digo... ¡A los narvales! ¡Ese fue el rescate más creativo de la historia! Sí fue un poco creativo, ¿no? Creo que así es como puedo ayudar. ¡Anguta! ¡Los unicornios están a salvo! ¡Cambio! Recibido y confirmado. Gracias equipo Duki. ¡Sí! ¡Lindas estampitas, Anabella! ¡Oye, espera! ¡Estas no son arvales! Bueno... ¡Yo solo soy creativa! ¡Bien equipo Duki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Bien hecho, amigos!